Muy bien Samuel, nos sentimos jóvenes pero no nos podemos apuntar a Freedom, ni tú ni yo, ¿qué va a ser? Bueno, la verdad es que nuestro corazón está lleno de emociones esta mañana, hemos alabado y adorado al Señor, lo hemos hecho con todo el corazón, muchas gracias Enma y el grupo de alabanza porque nos habéis inspirado, nos habéis bendecido y realmente doy muchas gracias al Señor por el privilegio de estar celebrando este momento porque Samuel ha dejado también una profunda huella en nuestras vidas, tal vez no todos lo sepan pero fue el instrumento que Dios utilizó para que hoy pudiésemos estar sirviendo al Señor en España, hace 27 años que lo estamos haciendo y el culpable fue él y todavía se lo recriminan cuando aparece por Mendoza, pero bueno, el Señor usa sus instrumentos y damos toda la gloria al Señor porque Él guía las cosas de una manera preciosa Corría el año 2006 y habíamos viajado a Argentina con mi esposa y mis cuatro hijos todavía solteros y la razón de aquel viaje en agosto, septiembre del 2006 era que en enero mi padre cumpliría los 80 años y al viajar nosotros en el verano de España fuimos al invierno de Mendoza en Argentina y mis hermanos y toda la familia decidió hacer un retiro de fin de semana, casi como Jacob fuimos 70 personas a un lugar especial de fin de semana para celebrar unos meses antes él los cumpliría en enero los 80 años de mi padre, podéis imaginar que aquello fue inolvidable un fin de semana lleno de Dios, mi padre era pastor, dejó huella en la vida de todos nosotros todos sus hijos, todos sus nietos, sus bisnietos, todos en el camino del Señor, aquello fue un pedazo de cielo pero todo lo bueno se termina y cuando pasaron una semana, allí estuvimos solo dos días pues ya llegaba la hora de la partida y se hacía difícil despedirse de mi padre él ya estaba bastante mal de su salud, cumpliría 80 años pero aún el Señor le dio 9 años más de vida y una mañana él estaba regando las plantas de su jardín y a él le gustaba mucho aquello y yo había ido a una librería cristiana a comprar algún libro aprovechando que allí en Mendoza hay mucho pueblo evangélico y hay varias librerías cristianas y estaba ojeando uno de ellos y encontré un artículo en un pequeño libro con 30 lecturas y una de ellas decía lo siguiente los finales son para la gratitud, los comienzos para la fe y entonces me acerqué junto a mi padre que estaba lamentándose ya os vais a ir, os vais a volver, yo no sé si os volveré a veros porque con 80 años y su mala salud él siempre pensaba que esa era la última despedida y yo le leí esta frase, mira papá, los finales para la gratitud los comienzos para la fe cuando la vida se vive con esta perspectiva mirar para atrás es mirar la pasada gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas trayéndonos hasta aquí y el que lo expresó de una manera extraordinaria fue José cuando le dijo a sus hermanos vosotros pensasteis mal contra mí pero Dios lo encaminó para bien ahora mirar hacia adelante es mirar a la futura gracia de Dios el corazón del hombre piensa su camino dice el libro de proverbios pero el Señor, el Señor endereza sus pasos el Salmo 23 dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y aquella frase fue un gran consuelo a mi padre papá, mira los finales para la gratitud hemos podido venir, hemos podido estar contigo todo este mes hemos hecho un retiro de familia vamos a gozarnos y en realidad cada uno de nosotros cada día de nuestra vida permanentemente deberíamos entremezclar estas cosas la gratitud y la fe la gratitud y la fe debieran ser los motores que alimentan nuestra experiencia cristiana mirando hacia atrás y dando gracias y mirando hacia adelante y confiando hoy estamos celebrando una vida y en realidad no es un final es tal vez el final de una etapa de 40 años de pastorado, ejecutivo, activo que ahora pasa a una dimensión diferente pero es un día también para entremezclar estas dos cosas gratitud y fe gratitud por la gracia derramada y fe confiando en lo que Dios aún hará si Él no viene antes estuve recorriendo páginas de la Biblia desde que me llamaron hace varios meses ya para invitarme para este día y descubrí que en la Biblia hay unas cuantas despedidas unas cuantas despedidas por ejemplo Moisés Jacob en Génesis se despide de su familia Moisés allí en el monte Josué cuando llega al final de su ministerio y llama al pueblo Samuel el propio David cuando prepara todos los elementos para la construcción del templo y convoca al pueblo y se despide el propio Jesús en el Evangelio de Juan aquella charla con sus discípulos en el aposento alto incluso el apóstol Pedro Hechos capítulo 20 cuando se despide de los de Éfeso incluso las cartas pastorales Timoteo y Pedro podrían considerarse cartas de despedida y si nosotros le hubiésemos preguntado a cualquiera de estos que sirvieron al Señor cuál fue su meta en el servicio al Señor Jacob respondería pues la de guiar a mi familia en el temor de Dios Moisés respondería llevar al pueblo a la tierra prometida Josué nos diría guiar al pueblo a la conquista y posesión de la tierra Samuel respondería guiar al pueblo a vivir en dependencia de Dios bajo sus leyes David respondería establecer un reino firme que tenga a Dios como el centro de su vida política y social con un templo donde Dios habite en medio de ellos Pablo respondería presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre y uno va pasando por las páginas de la escritura y encuentra estas personas que amaron al Señor que sirvieron al Señor en distintas épocas y en distintas circunstancias y cuando yo estaba pensando en ellos llorando acerca de de qué extraer para hablar en esta mañana en este día de honra al Señor y gratitud por la vida de un siervo el Señor trajo a mi corazón las palabras del Salmo 34 5 los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados los que miraron a él fueron alumbrados si te detienes en la vida de algunos de estos personajes como Jacob o Moisés o Samuel o David vais a ver que un aspecto de la persona de Dios sobresale de una manera especial en sus vidas ellos miraron al Señor y fueron alumbrados recibieron la bendición Jacob al final de su vida dice el Dios que me ha pastoreado Moisés le ha visto como el legislador Josué como el conquistador cuando tiene que entrar en la tierra prometida y se encuentra con el príncipe del Señor de los ejércitos Samuel le ha visto como el ayudador y hoy hablábamos de la iglesia de Benecer aquella piedra que levanta para decir hasta aquí nos ayudó el Señor David le ve como su refugio en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel Pablo le ve como el padre de misericordias y Dios de toda consolación la meta de Dios para nuestra vida para la vida de un siervo no es el dinero sino la madurez no es la felicidad sino la santidad no es el recibir sino el dar y es por eso que hay gratitud en nuestros corazones por eso hemos escuchado estos vídeos de personas que alaban a Dios por la vida de un hombre que miró al Señor y que tuvo como meta bendecir desafiar ayudar a crecer como bien decía recién nuestra hermana en el testimonio somos un un grupito insignificante aquí esta mañana de personas bendecidas por el ministerio de un siervo de Dios porque Dios está obrando haciendo que los creyentes se asemejen más a su hijo y de eso se trata es esencialmente el servicio cristiano tengo una frase apuntada en alguna de mis biblias que describe el ministerio de la siguiente manera el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios nosotros no ganamos la gracia de Dios tampoco la merecemos simplemente la recibimos como un don de amor de Dios y luego la compartimos con otros en el ministerio somos canales de los recursos de Dios no somos embalses dad y se os dará medida buena apretada remesida y rebosante darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados la nueva traducción viviente traduce así los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro y entonces me pregunto cuáles son los gozos cuáles son las alegrías en el ministerio cristiano en primer lugar el gozo de agradar al Señor Efesios 6 6 dice no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios el motivo supremo de servir al Señor es que un día podremos escuchar bien buen siervo y fiel el gozo de agradar al Señor también está el gozo de crecer más a la imagen del Maestro al estar haciendo su voluntad y nuestro querido hermano desde Linares lo dijo de una manera preciosa miles de horas a los pies del Señor para comunicar bendición miles de horas trabajando estudiando escribiendo ministrando recibiendo del Señor para dar el gozo de crecer a la imagen del Señor y para decirlo de una manera para que todos todos los que estáis aquí conocéis perfectamente bien trabajando para invitarnos a vivir a Cristo vivir a Cristo esa es la gran frase que he escuchado tantas veces a mi querido hermano y que siempre nos sigue impactando y que la siga repitiendo porque es lo que hoy el pueblo de Dios necesita vivir a Cristo ayudar a otros a conocer a Jesús y vivir para Él esa es una maravillosa bendición que está al alcance de todos nosotros en Juan capítulo 12 aquella mujer que derrama la unción sobre el Señor y es criticada por Judas y malentendida por el resto de los que estaban en la casa escucha del Señor aquellas palabras que dicen lo que está hecho va a servir de ejemplo y en todo lugar donde se predique el Evangelio se hablará de lo que está hecho en este día sea lo que hagas para la obra del Señor Dios lo va a usar para que otros puedan conocer al Señor aunque estés trabajando ubicando a las personas y a veces encuentres una respuesta inadecuada aunque limpies la iglesia aunque hagas cualquier cosa que a veces no parece tener nada que ver con la extensión del Evangelio en realidad todos en alguna manera participamos y experimentamos ese gozo el de ayudar a otros a conocer al Señor y a vivir para el Señor y que será que será que el día cuando estemos en la presencia del Señor hace algunos años atrás bastante ya sonaba por allí una canción que llevo mucho tiempo ya sin escuchar pero contaba de una persona que recorría las calles del cielo y salían a su encuentro personas que se acercaban a Él y sabéis que le decían gracias por darme al Salvador gracias por darme al Salvador qué maravilloso será en aquel día poder ver la repercusión que nuestro ministerio ha tenido en la vida de otras personas gracias por darme al Salvador el gozo de ayudar a otros a conocer a Jesús y vivir para Él pero también está el gozo de saber que mientras vivimos involucrados en el servicio al Señor nada nos acontece sin que Él lo ordene o lo permita y allí está el apóstol Pablo en filipenses en la cárcel escribiendo a los filipenses y les dice las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio y esto es algo que nos garantiza que nos trae seguridad no era su seguridad ni su comodidad lo más importante en la mente de Pablo el Evangelio era predicado la gente se entregaba a Cristo y Él sabía que todo lo que sucedía en su vida sucedía bajo el control del Señor está también el gozo de la comunión maravillosa que tenemos con otras personas cuántas personas han saludado a Samuel cuántas personas han sido bendecidas a lo largo de su vida y de su ministerio y el Señor Jesús decía pues aquellos que me siguen van a encontrarse con una gran familia van a tener madres y padres y hermanos y hermanas hijos e hijas eso es lo que Él prometió a los que le sirven y a los que cumplen sus promesas el compañerismo saber que otros oran por ti así como tú oras por ellos la gran familia de Dios el gozo de servir al Señor y disfrutar de la bendición de un pueblo y de una familia que nos apoya que nos ama que ora por nosotros el gozo de saber que el servicio a Cristo tiene consecuencias eternas tiene consecuencias eternas dice primera de Juan el mundo está pasando y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre la mayoría de las personas gastan sus vidas y muchos las despilfarran pero los que sirven a Cristo la están invirtiendo en lo eterno estamos invirtiendo para la eternidad queridos hermanos cada uno de nosotros cada uno de los que formamos parte de la familia de Dios escuchábamos recién hablar acerca de esto hemos sido llamados para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Jean Helio lo resumió de una manera muy sutil cuando dijo no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder servir al Señor es invertir en lo eterno los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados ¿por qué habla de vergüenza aquí? ¿por qué? bueno está en positivo no fueron avergonzados o como dice la nueva traducción viviente nada les oscurecerá el rostro Emma nos hacía cantar una canción que nos ha emocionado a todos porque esa canción todos hemos vivido experiencias traumáticas en nuestra vida y en estos últimos años esa canción ha sido un consuelo y una fortaleza muy especial descansaré en ti Señor tú eres mi descanso en medio de la tempestad porque mediante experiencias dolorosas aprendemos que en las cimas del ministerio a menudo aparecen valles de desaliento y desilusión y lo que más duele en el ministerio cristiano es que las personas los hermanos y hermanas en la fe a los que estamos intentando ayudar a veces experimentan fracasos personas que tienen a su alcance los recursos para triunfar pero tienen que tomar sus decisiones como afectó a Abraham el fracaso de su sobrino Lot como afectaría Isaac y Rebeca la actitud y la conducta de su hijo Esaú Samuel no paraba de llorar por Saúl porque Dios le había rechazado hasta que finalmente Dios le dijo para Samuel ya no llores más levántate llena tu cuerno de aceite voy a trabajar en la vida de otra persona ya he escogido a uno a quien voy a levantar para que pastoree a mi pueblo Israel aún hasta el Señor Jesús expresó su cansancio de alguna manera y su dolor cuando le dijo a los suyos hasta cuando he de estar con vosotros y os he de soportar ser un verdadero ministro para los hombres es aceptar siempre nueva felicidad y nueva aflicción y ambas cosas se entremezclan en nuestra vida de forma constante y entran en una unión cada vez más íntima e inseparable y a medida que el ministro trabaja con estos sentimientos su vida espiritual se profundiza y se potencia pero eso es una mezcla constante yo la descubrí al poquito de salir a la obra ministerial con 25 años lleno de ganas de vida evangelizando y de pronto un domingo volviendo con el coche hablábamos con mi esposa de las alegrías y las tristezas entremezcladas esa mañana al volver del culto viene un hermano que te abraza y te bendice y te gozas con él porque le has visto alcanzar una victoria pero te das vuelta y tienes otro problema una tragedia alguien que no ha venido las ausencias los bancos vacíos los hermanos que decidieron quedarse en casa y no venir cuando necesitaban venir era importante para ellos estar y se lo han perdido y tú te quedas allí y te vas a casa con el corazón alegre y ensombrecido agradecido pero clamando estoy preguntando señor ¿por qué? servir a los demás implica abrir el corazón y amar y eso nos hace vulnerables cuanto más amo más me expongo cuanto más amas más te expones porque amar es exponer el corazón como diana para aquellos a quienes amamos por eso amar también es perdonar alguien dijo no te fíes de un hombre que no tiene cicatrices no importa cuando fallamos o cuando falla nuestra gente hay una cosa que como siervos de Dios necesitamos hacer y hemos aprendido a hacer y es lo que el salmo proclama los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados el secreto para llevar adelante una vida pastoral una vida de servicio una vida de testimonio como la que estamos celebrando esta mañana no es mirar a la iglesia no es mirar los talentos no ver lo que Dios ha hecho a lo largo de los años no es confiar en nuestros propios dones y en nuestras capacidades espirituales no es nuestra inteligencia no es nuestra sabiduría lo que necesitamos para tener ministerios efectivos es levantar la mirada y mirar al Señor contemplar su gloria los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados que es lo que pidió Moisés después de haber estado 40 días en la cumbre del monte y bajar al valle para encontrar al pueblo desenfrenado que es lo que pidió y da el capítulo 33 y 34 de éxodo y ahí vais a ver lo que Moisés pide muéstrame tu gloria cuando el pueblo ha fracasado cuando la iglesia fracasa cuando caemos y resbalamos necesitamos levantar la mirada para mirar al Señor Moisés pidió muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria años más tarde hay otro profeta Elías que éste también tiene que enfrentar la idolatría y se siente completamente desanimado y pide morir al contrario que Moisés que vio al pueblo caer en la idolatría Elías de alguna manera entra en un pueblo que ya está viviendo una experiencia de idolatría y él obtiene una victoria extraordinaria contra toda esa idolatría sin embargo su corazón se desanima el pueblo no se ha vuelto al Señor a pesar de aquella evidencia milagrosa que él ha conseguido y entonces Elías se fija en sí mismo baja la mirada hacia su ombligo sintiéndose solo y desea morir y entonces Dios viene hacia él le alimenta le da descanso y le hace recorrer un camino hacia dónde hacia el lugar donde habría de contemplar la gloria de Dios allí habría de tener aquella visión maravillosa ambos manejan su dolor de una manera diferente ambos se encuentran más tarde en el monte de la transfiguración hablando con Jesús si no vemos la gloria de Dios en el monte nunca seremos capaces de enfrentar el desaliento en el valle las desilusiones que Moisés y Elías afrontaron en sus vidas le fueron compensadas en aquel día Jesús era la gloria del cielo y una voz escuchó afirmando que estaba complacido ambos vieron la gloria de Dios y hablaron anticipándose a la partida que el Señor habría de cumplir en Jerusalén y amados hermanos en esta mañana tenemos que levantar la mirada y como bien hemos sido animados a glorificar el nombre del Señor lo hacemos por la vida de un hombre que se siente incómodo hoy entre nosotros yo lo sé ya me lo ha dicho esta semana por teléfono y me lo repitió esta mañana y él no quisiera ni siquiera que habláramos de él por supuesto pero amados hermanos tenemos un ejemplo tenemos un desafío los que miraron a él fueron alumbrados sus rostros no fueron avergonzados hay lágrimas en el ministerio hay lágrimas en la vida cristiana el Señor Jesús lo anticipó diciendo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo y levantamos la mirada en esta mañana pretendiendo ver la gloria del Señor queremos mirar la vida de un hombre que también levantó sus ojos hacia el cielo y que ha dejado estos 40 años de testimonio ¿por qué? porque ha levantado la mirada hacia el Señor su rostro ha sido alumbrado y no será avergonzado todo lo contrario hoy venimos juntos aquí para honrarle a él y honrar al Señor a quien él sirvió llamados a servir bajo la luz de Dios aquellos hombres en el monte de la transfiguración estaban viendo la gloria de Dios al Señor que había experimentado una transformación y de qué hablaban hablaban del Calvario y aunque para el mundo eso parece una locura para nosotros es la gloria de Dios la obra de la redención lo que el Señor hizo a nuestro favor lo que nos ha abierto la puerta del cielo lo que hoy nos permite levantar nuestros ojos y poder seguir adelante venga lo que venga entremezclándose en nuestra vida la gratitud y la fe la gratitud por esa gracia derramada en la vida de un siervo del Señor y en la vida de cada uno de nosotros de las iglesias de nuestras familias de nuestras vidas personales gratitud por lo que hemos recibido fe y confianza ante lo que vendrá aquí no estamos cerrando ningún capítulo ni estamos despidiendo estamos cerrando una etapa honrando al Señor y honrando a un siervo suyo que entrará en una esfera diferente pero en el cual tendrá más libertad para seguir bendiciendo para seguir contemplando transmitiendo bendición para el pueblo de Dios y esa mirada esa mirada hacia la cruz ha marcado su vida y ha marcado también las nuestras desde hace muchos años conservo entre mis apuntes una poesía escrita por Samuel y con ella quiero cerrar esta mañana porque creo que de alguna manera describe el sentir de su mirada puesta en su salvador sobre una cruz Señor estás alzado sujeto por los clavos al madero tus manos traspasadas por el hierro que el hombre cruel las ahora ha dado cuántas veces al verte agonizando me siento despreciable pues no muero herido de dolor frente al madero tú estás por mi pecado tú penando qué gracia extraña es pues tú mis culpas llevas qué amor te mueve si soy un perdido por qué agonizar por un caído por qué en lugar de mí tu vida entregas tu cruz será Señor la gloria mía mi vida hoy aborrezco por tu vida mi senda he despreciado por tu senda mi gloria personal doy por perdida por socorrerme y asirme de tu mano por recorrer contigo mi camino deseo ser tan solo un peregrino sentirte cada día más cercano oh gracia soberana sé mi astro oh piedad infinita sé mi guía que pueda dar mi vida cada día con una entrega tal cual tú maestro sin duda alguna el Señor ha respondido a esta poesía a esta oración que hoy hacemos nuestra y por la cual glorificamos el nombre del Señor que Dios te bendiga Samuel y que Dios nos bendiga a todos nosotros en esta mañana y que Dios te bendiga Gracias.